Y hablando de Masterchef, tenemos a Pablo, el expulsado. Qué lástima tenerte en esta circunstancia, Pablo, pero eres siempre bienvenido. Sí, es una lástima esta circunstancia, pero un honor estar aquí con ustedes y con todos ustedes. Arriba Veracruz, pero ¿por qué salió Pablo ese pastel que se veía buenísimo? Vamos al resumen de Masterchef. Nos encontramos en la recta final de Masterchef, la revancha y el más mínimo detalle puede dejar fuera a los cocineros que pelean por llegar a la gran final. En un nuevo capítulo, los cocineros viajaron hasta el municipio de Amatitán, en Jalisco, donde fueron recibidos por mariachis para enfrentarse al reto de campo, en el cual serían evaluados por el chef Beto Villarreal, uno de los chefs más reconocidos en el país. Recibamos con un fuerte aplauso al chef Beto Villarreal. Bienvenido. Los cocineros prepararon un plato fuerte con un postre para ocho comensales en 90 minutos. Para ello se formaron tres equipos de dos integrantes, mismos que Pablo eligió de manera estratégica, uniendo a Rogelio con Kenia, Cintia con Memo y Pablo se quedó con Carmen. Cada platillo llegó a la mesa para que los chefs y comensales hicieran la prueba, que no fue del todo buena para los equipos. Yo creo que le falta mucho sabor. Sí, está plano, ¿no? No hay una costra de pan o de galleta. Tras algunos minutos de calificar los platillos, el mismo chef Beto Villarreal fue quien declaró al equipo ganador. El problema del azul fue el postre, pero el término de la carne que estábamos, que lo queríamos, que lo estábamos buscando, lo obtuvimos. Ya en la cocina más famosa de México, Pablo, Carmen, Memo y Cintia se enfrentaron al reto de salvación en el que tuvieron que preparar una gelatina, siendo Rogelio y Kenia quienes eligieron la combinación de sabores para este postre. Con Pablo, base leche. Arroz con leche. Arroz con leche. Arroz con leche. Su base agua. Limón. Limón. ¿Qué le pusiste, Pablo? Arroz con leche. Los cuatro cocineros realizaron su preparación y luego de pasar al frente para escuchar la crítica de los chefs, uno de ellos subió al balcón. La persona que sube al balcón es... Eres tú, Carmen. En el reto de eliminación se enfrentaron Memo, Cintia y Pablo, preparando un pastel con diferentes capas en 75 minutos. Y al final solo tendrían dos minutos más para decorar su postre. Cintia y Memo fueron los primeros en presentar su platillo, pero Pablo al desmoldar su pastel sufrió un terrible momento. Hay algo líquido ahí. Sus compañeros y los chefs lamentaron esta situación, con excepción de Memo, quien al parecer fue el único que le dio gusto. Pero lo que estaba esperando es que mi hermano pasó. Con la frente en alto, Pablo se enfrentó a los chefs quienes hicieron la prueba del pastel, pero la decisión estaba tomada. El cocinero que deja la cocina de MasterChef es... Eres tú, Pablo. Estamos en la recta final y los participantes de MasterChef harán todo por lograr su revancha, los domingos a las 8.30 de la noche, por Azteca 1. Pablo, no lo podemos creer. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó, Pablo? ¿Qué pasó con ese pastel que se deguanzó? Ay, pues son muchos detalles pequeñitos, técnicos, la verdad que no los tuve todos controlados. ¿Qué hubieras cambiado? ¿Qué te hubiera ayudado a resolver ahí? Un poquito de relajación en ese momento y hacer paso a paso, ir enfriando todas las capas, asegurarme bien que la grenetina cuajó, porque yo la vi como se congeló tantito y estaba dura, yo pensé que ya estaba cuajada y no estaba cuajada, estaba solidificada como congelada. Explícame, por favor, la risa de Memo. Me dio gusto que saliera, no puedo creerlo. ¿Qué onda, Memo? ¿Qué onda, Memo? No, pues yo solo te mando buena vibra ahí, espero que te vaya bien, los postres se te dan bien, pero pues ahí échale ganas. Aplícale la Claudia Lizaldi, dile mucha luz. Mucha luz, mucha luz, Memo. ¿Qué sigue para ti, Pablo, ahora? Pues ahorita siguen muchas cosas, para empezar este mes vamos a los nacionales de surfing en Puerto Escondido. ¡Ándale! Otra competencia, pero esta vez deportiva en el mar, y voy a estar viajando, voy a estar cocinando por varias partes de México, ahorita estamos haciendo caterings en Veracruz, en Jalisco, en Nayarit, seguramente en Zacatecas estaremos pronto, y pues la verdad, con mucho gusto de convivir con todos, es una lástima haber salido de la competencia, pero es un placer auténtico recibir tantas muestras de apoyo de todos ustedes ahí, y pues la verdad, yo di lo mejor, la repostería no es tan fácil, y con el tiempo encima, la verdad, un poco más complicado. Te van a extrañar en la competencia, las mujeres, las señoras en casa te van a extrañar ahí en el programa. ¡Ay, un besote! Un besote. Arriba Veracruz, este güero. Arriba Veracruz, arriba Veracruz, que se mantenga el sazón jarocho ahí por todos lados, y compartiéndolo con todos, aquí. Y no se pierdan, porque vienen los últimos programas de Masterchef, esto se pone buenísimo. ¿Quién va a ganar? ¿Quién va a ganar próximamente? Esperemos porque después viene la academia, Pato. Cada vez me angustio más, cada vez me angustio más, no se lo pueden perder. Querida familia de Venga la Alegría, antes de que sigan viendo más videos, tenemos un mensaje muy importante. ¿Ya se suscribieron a nuestro canal de YouTube? Es súper fácil, solo piquenle aquí, abajo en el botón. Así nos separan los programas, los juegos, los debates, reportajes, la cocina de Mariano y mucho más. Así que ya lo saben, súmense a nuestra gran comunidad de más de 2 millones de suscriptores y recuerden que juntos hacemos que venga la alegría.